Para evitar que se invada el derecho de vías, una vez que los trenes dejen de pasar por la ciudad, el municipio de Celaya solicitará un permiso de ocupación previa de estos espacios. Asimismo, se iniciará a planificar obras y proyectos ejecutivos para su aprovechamiento. Sergio Martínez León, director del Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, IMIPE, señaló que se ha dado continuidad al aprovechamiento que tendrán las vías una vez que el ferroférico esté terminado y sean sacados los rieles de la ciudad, principalmente para evitar que siga habiendo invasión del derecho de vía. Martínez León explicó que una vez obtenido este permiso, se podrá trabajar en levantamientos topográficos y detallar la infraestructura viaria para, a partir de ahí, planear obras de conectividad vial como en la avenida 2 de abril o la ampliación del puente Insurgentes, del cual se contrataría el proyecto ejecutivo este año. Asimismo, aclaró que la operación de libramiento ferroviario por parte de Ferromex no será del 100% aún con la apertura del distribuidor Celanese, ya que los procesos de intercambio de vía continuarán en el actual patio de maniobras y la conectividad con Kansas se va a mantener en ese punto, pero el paso de los ferrocarriles disminuirá un 50%. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.